Nayarit sigue estando dentro de los rangos más altos en cuanto a contagios de COVID-19 a nivel nacional por el semáforo de color naranja. Por lo anterior, las instituciones educativas han tomado sus reservas en cuanto al regreso a clases de manera presencial, por lo que solo un pequeño número de escuelas y bajo condiciones especiales podrán regresar a las aulas. En el caso del nivel superior, todas han determinado que el inicio del ciclo escolar 2021-2022 se realice en modo distancia, iniciando en su mayoría la siguiente semana. La Universidad Autónoma de Nayarit estableció que el semestre inicia el 30 de agosto, mientras que las preparatorias afiliadas a ella iniciaron esta semana. El Instituto Tecnológico Nacional de México Campus Tepic inició su nuevo semestre el 21 de agosto. La Universidad Tecnológica de Nayarit anunció a través de sus redes sociales que el semestre inicia el 1 de septiembre y que el 30 de agosto se realizará otro examen de admisión para quienes no pudieron hacerlo en la primera aplicación. La Universidad Pedagógica Nacional empezará su semestre el próximo lunes 30 de agosto. La Universidad Politécnica del Estado de Nayarit se encuentra en proceso de admisión e inicia el nuevo ciclo escolar el 8 de septiembre. De la única que no se pudo obtener información es de la Escuela Normal Superior de Nayarit en cuanto al inicio del nuevo ciclo escolar. De este modo se espera que aproximadamente 32.977 estudiantes del nivel superior regresen en la modalidad virtual y si las condiciones lo permiten cambiar a la modalidad presencial cuando el número de contagios diarios disminuyan y que este, el último grupo de edad que es de 18 a 29 años, esté inmunizado contra el COVID-19. Con información de Antonio Jao, Francisco Hernández, Meganoticias.